Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hago este vídeo en directo por dos motivos. Uno, ojalá. Primero, me gustaría presumir de ser el único neurocirujano del planeta o el cirujano del planeta que no tiene ningún tipo de complicaciones, ningún tipo de nada, imposible. No, también tengo. El mes de julio fue especialmente un mes difícil. También operamos muchos pacientes, la verdad, pero tuvimos dos complicaciones infecciosas. Infecciones posquirúrgicas. Una es la de Toñi, la paciente que vino de Madrid. Gracias a Dios, ella está evolucionando bastante bien, ya le estoy retirando los puntos y está empezando a caminar. Y está sin dolores en las piernas o tiene un mínimo dolor, que fue el inicio de todos los problemas que tuvo ella. Un dolor, una contractura muy extraña, algo muy raro. Pero sobre todo, quiero agradecer a Mercedes y a José Díaz por haber confiado en mí, por intervenirse conmigo, por operarse conmigo. La verdad que la intervención fue genial, salió perfectamente del hospital y después de varios días también desarrolló una infección profunda. Una cosa poco habitual, porque la última infección que recuerdo fue hace dos, cuatro años o por ahí. Una paciente anciana también. Pero bueno, ¿qué puede pasar cada tanto? A veces da mucha pena que te surjan las complicaciones y a veces vienen borrachas o momentos malos que hay que pasar. ¿Por qué hago este video en directo? Porque quiero decirles que yo no soy un dios, para empezar. No estoy libre de complicaciones porque soy humano. Y aunque mi trabajo esté bien hecho, se pueden infectar las heridas, como pasan en todas las series quirúrgicas, y pueden surgir complicaciones inesperadas. En este caso, dos infecciones que surgieron juntas y que me tocaron mucho el corazón. Una de ellas ya está resuelta prácticamente. La otra va en camino a resolución gracias a los médicos de Almería, del hospital de Torre Cárdenas, que operaron a José. Hoy, justamente hoy lo acaban de operar. Y este video también está destinado para dar un ánimo a José y a su mujer Mercedes, a quien yo quiero muchísimo. Les quiero un montón. Ellos saben que mi corazón es para ellos, que de verdad tengo una relación cordial de amistad con ellos y que les quiero de verdad. Y la verdad siento mucho que se haya infectado esa herida y siento mucho que se haya infectado después de lo bien que salió la intervención quirúrgica. Yo siento muchísimo, pero son cosas que yo no puedo creer, lo siento. Le digo desde aquí a Mercedes que mi corazón está con ustedes. Como les dije por teléfono, para lo que necesiten, yo estoy aquí disponible. Para cualquier pregunta que necesiten sus médicos que hicieron un trabajo excelente porque lo operaron, como debieron de haber hecho. Hicieron muy bien el hecho del trabajo. Yo estoy aquí para lo que haga falta. Y lo digo en público. Y también digo en público de que también soy un médico que también tiene sus complicaciones. Y tuve otras más también, como cualquier otro médico. Hay que ser honestos, pero también honestamente quiero decirle a ustedes que la intervención que ofrezco a mis pacientes, de verdad, estoy convencido es la mejor alternativa para tener una recuperación excelente y una muy buena calidad de vida. Porque no existe ninguna intervención libre de complicaciones. Todas, absolutamente todas las intervenciones quirúrgicas pueden tener o estar asociadas en algún porcentaje más bajo o más alto de complicaciones. Agradezco a todos esos pacientes que confiaron en mí. Agradezco a todas esas personas que están viniendo a la consulta. Gracias por confiar en nosotros. Tratamos de llevar una medicina honesta. Una medicina libre de engaños. Esos vídeos que ven en internet no son mentiras, son verdades. Absolutas. Y, por sobre todo, un abrazo muy fuerte a Mercedes. Saben que les quiero un montón y que mi corazón no, yo soy humano, está dolido, normal. Yo no quiero que mis pacientes sufran ningún tipo de contratiempo. No, lo quiero. Y menos la persona a quien aprecio muchísimo. Le animo desde aquí y cuenten conmigo para lo que yo pueda hacer. Estoy lejos, estoy en Málaga, pero que para lo que haga falta, mi teléfono está ahí. Un beso para todos y este vídeo está también para mostrar el lado, digamos, malo de las intervenciones quirúrgicas. Esto es lo que hay también. Y un beso a todos y que disfruten del fin de semana. Adiós. Y compartan este vídeo también para que vean que el Dr. Mosqueira nos dio y no está libre de ningún tipo de complicaciones. Soy humano como ustedes, de carne y hueso y también con muchos sentimientos. Muchos sentimientos. Adiós. Adiós.